Muchos pasos y ninguno en falso He escuchado al corazón antes de darlos Un hombre echado pa'lante sale a buscarlos Sin importarle un carajo que el camino sea largo Poco a poco me he tenido que ir acostumbrando A que romper los platos es pagarlos a plazos Me sale más a cuenta callarme que hablarlo Tengo que renegociar con el banco Es verdad que el orgullo me ha hecho romper lazos Y que a veces meter ego me ha dejado en pedazos Sé que me lo debo si me quedo cruzado de brazos Esperando a que sucedan los milagros No habrá pactos ni monedas de cambio Solo más cielos nublados, obvio Mejor si me deshago de esos trapos Amor propios como yo lo llamo Siempre lo he tenido presente pero el subconsciente Miente y cree que por eso lo hago Dice que estaré en la cima cuando cierro un contrato Yo pienso en lo bonito que es el anonimato Y me siento un afortunado Como un niño pobre que en navidad tiene regalos No me fustigo cuando la cago Sé que soy humano He aprendido a seguir vivo a base de palos Y claro que hay días raros Despiadados En los que dejaría todo y me iría al campo Para respirar fresco y no escuchar llantos Empezar de cero y poder ver más claro Ya nadie confía en una profecía bonita Ni grita ni recarga su cuarzo El billete al cielo sale caro Pero nada es para tanto Lo jodido es aceptarlo No quiero estar en el ojo de la tormenta Cuando caiga la noche y el frío vuelva Con el crío que llevo dentro haciendo huelga Acojonado porque no he echado el cerrojo a la puerta Por si salen los ángeles de la guarda Y los demonios hambrientos entran a invadir las almas Y ponerles venda para luego devolver las ciegas a la senda Así es como una ciudad llena parece desierta Zombies con mis ojeras puestas y el estado de alerta Pero solo hace falta la cabeza bien alta y la mente despierta Me recargo de energía y saco fuerza Aunque sea buscando debajo de las piedras Media vida sonriendo a las miserias Con motivos para hacerlo en la otra media Convencido de que hay magia en la tragicomedia Digiriendo la nostalgia Dirigiéndome a la leida Porque ella reina cuando la fe viene y va El mejor café sabe a soledad Según lo pruebas te das cuenta Meter más estímulos parece que sana Pero es un lavado de cara que nunca me refresca Yo no me rindo Yo no me rindo Yo no me rindo No, no Yo no me rindo Yo no me rindo Yo no me rindo No, 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 no No, 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 no